El celular es un objeto que gran parte de la humanidad lleva consigo durante casi todo el día para trabajar, estudiar, coordinar eventos y su vida social. Pero muchas personas lo utilizan para relajarse y salir por unos minutos de su traje en diario gracias a aplicaciones enfocadas en la meditación. Creo que parte del desafío es encontrar a la gente donde quiera que estén y la verdad es que todos están junto a su teléfono todo el tiempo. Es lógico entonces tratar de encontrarlos donde más tiempo pasan. Es irónico que los teléfonos causen mucho estrés y desde Headspace estamos tratando de enseñarte tácticas que te permitan usarlo de una forma más racional. Headspace afirma haber seducido a 50 millones de usuarios en el mundo y domina el mercado en Estados Unidos codo a codo con su rival Khan. En Francia ya existen numerosas aplicaciones de meditación, pero destaca Petit Bamboo, líder nacional, lanzada en 2015 que dice contar con 3 millones de usuarios y prospera también en español, alemán e inglés. Su catálogo incluye 750 sesiones para todo tipo de situaciones, meditar de pie en el metro, gestionar el estrés, dormir mejor y reflexionar corriendo o caminando. El mercado de la meditación online es jugoso. En Estados Unidos fue de más de 1.200 millones de dólares en 2017 y tendría que superar los 2.000 millones de dólares en 2022 según Market Data. En 2017, 14% de los estadounidenses dijeron haber meditado una cifra que se triplicó en 5 años.